El rezo del Santo Rosario Y nos proteja en este tiempo de pandemia Que devuelva la perfecta salud física y espiritual a todos los enfermos Del descanso eterno a todos los difuntos El consuelo a sus familiares Fortaleza y esperanza a aquellos que se encuentran más desanimados Nos ponemos en presencia del Señor Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén En este día miércoles contemplamos los misterios gloriosos En el primer misterio de gloria La resurrección de nuestro Señor Jesucristo El ángel dijo a las mujeres No está aquí No está aquí Él resucitó 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros En el segundo misterio glorioso Contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo Canten los ángeles Canten los santos El Señor asciende al cielo Con su gracia y su poder Honor y gloria Al Rey del Universo Entre nubes y destellos Él asciende hasta su trono Él es rey Él es rey Con honor y gloria Al Rey del Universo Honor y gloria Al Rey del Universo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María Gloria a Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros En el tercer misterio glorioso Contemplamos La venida del Espíritu Santo Sobre María y los apóstoles Estando ellos reunidos Después de Pentecostés Se produjo un fuerte ruido Un estruendo poderoso Desde el cielo descendieron Unas lenguas de fuego Era el Espíritu de Dios Llenando cada corazón Señor llena mi alma Enciende en ella El fuego de tu amor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros En el cuarto misterio glorioso Contemplamos La asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma Fue elegida desde antes de nacer Liberada del pecado pura es Nos fuiste dada como madre ante la cruz Entraste al reino de la mano de Jesús Oh madre mía Ruega por mi alma Virgen María Que fuiste elevada Por amor en cuerpo y alma Sea mi luz y mi esperanza Sea Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Ruega por nosotros En el quinto misterio glorioso Contemplamos la coronación de la Virgen María Como Reina y Señora de todo lo creado Apareció en el cielo una mujer Vestida con el sol y la luna a sus pies Fue coronada Con las estrellas Reina del cielo Fue proclamada Virgen María Reina bendita Oh Madre mía Madre de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Recemos por las intenciones Del Papa Francisco Y de nuestro Obispo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María purísima Sin pecado concebida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El ángel vino de los cielos Y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre Que a los cielos admiró Virgen Madre Señora nuestra Recordando una encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor Mi Dios La Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho Se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre Señora nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Y el verbo para redimirlos Y el verbo para redimirlos Tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros Librandonos de eterno mal Virgen Madre Señora nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Virgen Madre Señora nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Toda la encarnación piedra любов Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos esta celebración eucarística en este día miércoles 23 de septiembre, celebrando hoy la memoria de San Pío de Pietralchina. Bueno, todos más o menos conocemos a San Pío, por supuesto. Recordamos que nació en el año 1887. Sacerdote Capuchino es el fraile de las llagas o de los estigmas que se santificó viviendo a fondo en carne propia el misterio de la cruz de Cristo y cumpliendo en plenitud su vocación de colaborador en la redención. En su ministerio sacerdotal ayudó a miles de fieles de todo el mundo, principalmente mediante la dirección espiritual, la reconciliación sacramental y la celebración de la Eucaristía. Juan Pablo II lo beatificó el día 2 de mayo de 1999 y lo canonizó el 16 de junio del año 2002, estableciendo que se celebre su fiesta el 23 de septiembre, aniversario de su muerte que ocurrió en el año 1968. Ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa, las intenciones que están anotando a través del chat de YouTube, de Facebook, las que tienen también quienes participan a través de la transmisión radial y dejamos en el altar del Señor y le pedimos especialmente por estas intenciones que nos han enviado al WhatsApp de la parroquia. Pedimos por Miriam Irasú García Mesa en el día de su cumpleaños y por mi nieto Jacobito, a él pido la intercesión de San Pío para su sanación, pedido por Carmen desde México. También dando gracias a Dios y la Virgen por un año más de vida de Lucero Ferreira, pidiendo bendiciones para ella, pedido por su familia. Feliz cumpleaños, Lucero. ¿Cuántos? Once, doce. Doce años, muy bien. Rezamos por vos y damos gracias entonces en esta celebración. Y también a la Virgen Niña y al Divino Niño, pidiendo protección y bendiciones para Sofía Casenave en el día de su cumpleaños. Pedimos también por la salud de la familia Aizaga y enfermos de COVID-19. Por la salud de los enfermos de COVID, entre ellos, María Dolores Arana y María Dolores Sabino, de Córdoba Capital. Por la salud de Mirta, Jorge, Dorotea, Joachín, Norma, Gustavo, Roxana y Juan, pedido por Isabel. Por la salud de Mario Álvarez Delgado, de Lima, Perú. Al Sagrado Corazón de Jesús en acción de gracias por bendiciones recibidas. A San Judas Tadeo, por nuestros trabajos y por un favor especial. Al Niño Jesús de Praga, por nuestro matrimonio y nuestras familias. Virgencita María, intercede por nosotros. Cúbrenos con tu santo manto y líbranos de toda enfermedad. Por el fin de la pandemia, por nuestros gobiernos y la reconciliación del mundo, pedido por Miriam y Gustavo. Dando gracias al Sagrado Corazón de Jesús y nuestra Madre María del Rosario de San Nicolás, por favores recibidos. A San Pío, dando gracias, y pido por una intención especial y para que Dios guíe las manos de los médicos que operan a María y para que ella esté tranquila. Por todos los afectados de COVID y demás enfermos de alma y cuerpo. Por todo el personal de salud y por las intenciones de los sacerdotes, pedido por Miriam. Pedimos también por el eterno descanso de Jorge, Francisco, Sara, Tomasa, María, Rita, Angélica y Juan. Eterno descanso de Antonio Annelli, al cumplirse 48 años de su fallecimiento. Eterno descanso de Matilde Ronconi y Mario Gonzón y por las benditas almas del Purgatorio. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste al presbítero Sampío de Pietralchina la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de su misericordia, concédenos por su intercesión que lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección, al ser asociados a los sufrimientos de Cristo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza, dame la ración diaria. No sea que al sentirme satisfecho reniegue y diga, ¿Quién es el Señor? O que siendo pobre me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Tu palabra, Señor, permanece para siempre. Está firme en el cielo. Yo aparto mis pies del mal camino para cumplir tu palabra. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Por eso aborrezco el camino de la mentira. Odio y aborrezco la mentira. En cambio, amo tu ley. Tu palabra es una lámpara para mis pasos, Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, No lleven nada por el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando a enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio de Lucas uno de los envíos que Jesús hace a sus apóstoles, en este caso a los doce, para anunciar la buena noticia. Y este envío, esta misión que le da Jesús a sus apóstoles, es de alguna manera una prolongación de la misma misión que Jesús ha recibido del Padre. Y es en definitiva también la misión que tiene la Iglesia. En la figura de los doce apóstoles vemos precisamente esta Iglesia naciente también que sigue hasta nuestros días. Y por lo tanto podemos decir que esta misión y este pasaje del Evangelio que hemos escuchado es dirigido más que nunca a la Iglesia y también a la Iglesia de hoy. ¿Y cuál es la misión que les da? Decía el Evangelio, Jesús los envió con autoridad en primer lugar. Esa autoridad que el mismo Jesús tenía y que no hay que confundir con autoritarismo, como aquel que quiere imponer algo, sino que la autoridad de Jesús está fundada en otra cosa. En varios pasajes del Evangelio escuchamos que la gente se sorprendía, se admiraba, porque Jesús, dice el Evangelio, hablaba con autoridad, pero no como los escribas y fariseos. La autoridad de Jesús y que de alguna manera hacía que su mensaje llegara a la gente, estaba fundada sobre todo en la coherencia, en la autenticidad, en que Jesús lo que anunciaba también lo vivía y a su vez eso que anunciaba lo acompañaba además con signos que de alguna manera certificaban, podríamos decir, que era el enviado de Dios y que lo que decía era realmente verdad. Y esa es la autoridad que reciben los apóstoles y esa es la autoridad que debe tener siempre la Iglesia, no la autoridad desde lo alto, sino la autoridad de una Iglesia que tiene que ser coherente entre lo que vive y lo que predica. Y así también nosotros, cada vez que hablamos de Jesús, que proclamamos, que anunciamos esta buena noticia, que en definitiva es la misión recibida, también debería ir siempre acompañada de esa autoridad que recibimos de Dios, esa autoridad que recibimos de Dios y es esa capacidad de poder vivir lo que nosotros mismos anunciamos. Por eso tenemos que hacer siempre ese esfuerzo y ese camino por encarnar en nuestra propia vida aquello que anunciamos de Jesús. Hablamos de Jesús que es un Dios salvador, tenemos que reflejar con nuestra vida la experiencia de ser salvados. Hablamos de Jesús que es un Jesús de amor y de perdón, tenemos que reflejar en nuestra vida la capacidad de amar y de perdonar que en definitiva no viene por un esfuerzo humano, sino que viene también por gracia de Dios y por la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hablamos también de un Jesús que es misericordioso, de un Jesús que quiere el bien para todos, que se acerca a todos. Bueno, tenemos que encarnar también eso en nuestra propia vida y esa va a ser la autoridad para poder anunciar también nosotros al Señor y sobre todo la autoridad de la Iglesia. Y a su vez esto iba acompañado por signos, expulsar los demonios, sanar a los enfermos. Sabemos que en la época de Jesús particularmente las enfermedades se consideraban que era consecuencia del pecado, del pecado del pecado de la persona y acción sobre todo del maligno, del demonio. Por eso vemos en Jesús una lucha decidida contra el mal y por eso también estos signos de alguna manera autentifican que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús tiene también el poder y ese poder lo transfiere precisamente a sus apóstoles. No tenemos que pensar que esto es de hace dos mil años. Hoy mismo Jesús también le da a la Iglesia, le da a hombres y mujeres ese poder de luchar contra el mal expulsando demonios y también sanando a los enfermos. Pero Jesús no quiere ser un sanador, porque el problema que a veces tenemos los humanos es que buscamos tal vez eso, el milagro, la sanación y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué Jesús no sana a todo el mundo hoy en día? Y solamente sana a algunos y otros tal vez no sanan. Bueno, porque precisamente la sanación de Jesús en aquella época como nuestros días son signos, signos que confirman y que muestran que Jesús sigue con nosotros, que Jesús sigue dando ese poder, pero el tema es que nosotros tenemos que creer en Jesús más allá de esos signos, más allá de esos milagros. Es muy fácil creer a partir de lo extraordinario, pero lo que Jesús pide es que nosotros creamos desde lo ordinario, que creamos que Él vive, que Él existe, que Él realmente sigue presente en nosotros, pero sin recurrir a lo extraordinario. Recordemos aquellas palabras a Tomás, ¿no? Felices los que creen sin haber visto, le dice Jesús a Tomás. Entonces, son signos que nos van confirmando, pero el mérito está en creer sin haber visto, en creer sin la necesidad de esos signos. Jesús lo da porque sabe que somos débiles y que necesitamos entonces como estos empujones, realmente en nuestra vida de fe, para poder también seguir creyendo de que Él verdaderamente sigue con nosotros y sigue dándonos esta misión. Misión que además, fíjense qué importante lo que dice después Jesús. Jesús dice, bueno, vayan sin dinero, sin alforja, sin dos túnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros humanamente muchas veces nos aferramos a cosas materiales creyendo que el cumplir con la misión va a depender de esas cosas. Cuando planificamos algo decimos, bueno, tengo que llevar esto y lo otro y aquello, inclusive nuestras tareas pastorales muchas veces, ¿no? Bueno, no nos olvidemos de llevar la Biblia, el agua bendita, la imagen y demás, ¿no? Y Jesús dice, vayan y anuncien, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el éxito, la eficacia de la misión, los frutos de la misión, no dependerá tanto de lo que llevemos, sino de nuestra confianza en Dios. Porque es Dios el que va a obrar en nosotros. Lo que nos pide es que salgamos, ¿no? Que anunciemos, pero que no apoyemos nuestra confianza en todo lo que podamos planificar o llevar a parte porque Dios nos va a estar acompañando y Dios nos va a estar iluminando. Eso no quiere decir que tengamos que ser unos improvisados, ¿no? Porque también los medios humanos son dejados por Dios para poder llevar adelante la tarea, ¿no? Pero el asunto es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? A veces ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades o los medios materiales, pensando que con eso vamos tal vez a ser más eficaces en el anuncio y nuestra confianza tiene que ser siempre puesta en Dios. Lo demás son medios que nos ayudan, pero el que hace la obra en definitiva es Dios y sobre todo el Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Le pedimos al Señor entonces que Él renueve en nuestras vidas, en nuestros deseos, en nuestro interior ese deseo de poder ser continuadores de esta misión que Jesús le da a sus apóstoles y que nos da a todos nosotros. Que seamos conscientes que también cada uno de nosotros está enviado por Jesús a anunciar la buena noticia, a luchar contra el mal, tratando de expulsar a los demonios de esta época encarnados en nuestra vida de tantas maneras y que podamos de esta forma también confiar en esa acción eficaz, en esa acción poderosa de Dios a través nuestro. Or, Señor, venimos a ofrecerte esta humildedad, que es fruto del trabajo, de la humanidad y es signo de fraternidad de esperanza y caridad Hoy Señor venimos a ofrecerte el vino que nos das para que se haya dado a tu santo atar y es signo de fraternidad de esperanza y caridad Tómalo acéptalo con amor transformalo en el cuerpo de Jesús bendito seas Señor Tómalo acéptalo con amor transformalo en la sangre de Jesús bendito seas Señor Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Ten Dios todo misericordioso que te dignaste hacer de San Pío de Pietralchina una nueva criatura según tu imagen despojándolo de su antigua condición concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Tú eres celebrado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones nos das el ejemplo de su vida la comunión en la unidad y la ayuda en su intercesión para que animados por su presencia lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los arcángeles y unidos con todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor Dios creador del universo entero y llenos de estado de su bondad demanda tierra el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Pío de Pietralchina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Señor digamos con confianza la oración que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor este ahora y siempre con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz danos este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme o el pack y Gracias. 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 Oremos. Oremos. nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de que Cristo Jesús, la buena obra que has comenzado en nosotros, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos una de María a la Virgen, pidiéndole también a ella su ayuda y protección. Dejamos la vida de Lucero en las manos de la Virgen también, en el día de su cumpleaños y todas nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, llegar a vos. Lá, 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 lá. Solo quedó hierba seca, por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos, espéranos. La, 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 dulce doncella, te seguiré, eres mi estrella, te alcanzaré, te alcanzaré, yo sé que sí. La, 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 la